Hola campeón, bienvenido a este mi canal. Hoy quiero hablarles de dos tipos de papel. Uno, para anotar nuestras metas. Y dos, para limpiar nuestras cagadas. Así que un jugador que no tiene metas, que no tiene anhelos, que no tiene visión y que no sueña, no sirve más, sino para que ponga a hacer otra cosa y se olvide del tema del fútbol. Hay una palabra que dice, escribe la visión y grábala en tablas, para que cuando la leas o para el que la lea, corra, hacerla. Y eso está en un libro maravilloso que se llama La Biblia. Campeón, yo quiero decirle algo. En este año, antes de terminarse este año y para el 2023, o el tiempo que usted vea este video, tenga en cuenta que usted debe tener un lapicero y un cuaderno. Apunte sus metas. Metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero ¿de qué metas estoy hablando? Estoy hablando de metas técnicas, de metas tácticas, de metas físicas, de metas psicológicas, emocionales. Suena psicológico y emocional, suena igual, pero no es igual. Las metas técnicas, ¿cómo está usted? ¿Qué es la técnica? Es la habilidad del jugador con el balón. Es esa habilidad que usted desarrolla por medio del entrenamiento y de la competencia. Pero ¿cómo se afila el hacha? ¿Cómo se afila la técnica? Entrenando. Párele bolas, campeón. Si usted no mejora su técnica, está jodido. Hay muchos tutoriales, hay muchos videos. Ahorita está todo al alcance para que usted, a nivel técnico, mejore. Páguese un buen personalizado. Trabaje con una persona del fútbol. Alguien que haya sido jugador profesional, le enseña a patear un balón. Y tal vez si no lo fue profesional, bueno, un buen profesor, un buen coach. Y prepárese, campeón. A nivel físico. Usted no puede llegar con un físico de un tipo de 40, 50 años y pretender que va a debutar o que le van a dar la oportunidad en un equipo. Solo por eso. Usted no lo puede ni pensar. Yo le invito, campeón, a que físicamente se prepare, que vaya al gimnasio. Que tenga una rutina y que tenga metas. Que tenga una visión, un propósito del por qué juega fútbol. Diga, voy a jugar fútbol uno, dos, tres años y apúntelos. A partir de la fecha, dentro de tres años, tengo que ser jugador profesional. Tengo que firmar un contrato profesional. Entonces, para eso, usted va a tener que prepararse. La parte psicológica es importantísima en esto. Jugadores que emocionalmente se asustan cuando entran a una cancha. O mentalmente se asustan cuando entran a una cancha. Cuando tocan un balón. Cuando llegan a un grupo nuevo. Cuando alguien les habla o les abre los ojos. Sea el equipo propio o el equipo contrario. Psicológicamente los desestabilizan. ¿Por qué? Porque psicológica y mentalmente no han preparado la mente para este deporte. Así que es bueno buscar siempre libros que potencialicen y fortalezcan la mente. Emocionalmente, ¿por qué yo separo estas dos cosas? Entre la psicología y la emoción. Porque la emoción va más allá de la mente. Entra por la mente y pasa a lo más profundo del ser. A la emoción. A la pasión. De hecho, cuando un estadio está lleno. Cuando se va a debutar o hay una copa o una final. Los latidos del corazón son mucho más rápidos. La adrenalina, la emoción del momento. A eso se le llama emoción. Y la emoción también hay que saberla controlar. La emoción también hay que saberla tener. Bien, bien fundamentada. Lea libros de autosuperación personal. Busque de oración. Busque de la palabra. Motívese, llénese de fe, llénese de ganas. Apasiónese por lo que hace, campeón. Usted no puede entrenar a medias. Usted no puede entrenar con entrenamientos culos. Usted no puede entrar a una cancha con una baja autoestima, con una, 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 como picho frío, como una emoción, como que si corro, como que no corro. No, campeón, si usted se va a dedicar al fútbol, al deporte, sea lo que se vaya a dedicar en la vida, métale ganas, papá. Pero para eso no es solo meterle ganas. Hay que leer libros de autosuperación. Hay que trabajar la mente, hay que fortalecer, hay que estar metido en el tema. Yo, hoy, 1 de diciembre del año 2022, le aseguro que si usted es una persona organizada mentalmente, organiza sus entrenamientos, tiene claras sus metas, sabe para dónde va, está en un buen club, con una buena proyección, está en una buena organización deportiva, con profesionales, un buen psicólogo deportivo, un buen entrenador, un buen preparador físico, tiene la buena indumentaria, las canchas, tiene todo lo que se necesita para subir a un buen nivel, yo le aseguro que a usted los equipos profesionales que necesitan jugadores no lo van a despreciar, campeón. Y le digo algo, aquí en este cuaderno no solamente se apunta las metas, también hay que apuntar las cualidades, también hay que apuntar en qué usted es bueno, en qué usted es bueno. De pronto usted es un jugador que maneja muy bien las superficies de sus pies, de pronto usted es un jugador ambidiestro, de pronto usted es un buen cabeceador, un buen corredor, de pronto usted es un jugador con una explosividad, un fortalecimiento o una fuerza física increíble, de pronto usted es un jugador que tiene unas cualidades impresionantes, apúntelas campeón y fortalezcas en eso, no se quede ahí, de pronto si usted es un buen cabeceador no se quede con eso, siga potencializando ese talento, ese don o esa habilidad que es muy importante campeón, es muy importante. En este cuaderno también se apuntan las falencias, porque todos tenemos falencias, como entrenadores, directivos, jugadores, todos tenemos falencias y hay que mejorar en eso. Bueno, algo que nos haga falta, que somos débiles o que tal vez no somos muy buenos, debemos de apuntarlo y trabajar también en eso. ¿Eso nos hace mejores? Sí. ¿Eso nos hace más profesionales? Sí. Eso se llama responsabilidad, pasión. Y también es importante que con este papel que hay acá, limpies todas tus cagadas que cometiste durante el año. Y no me refiero a cagadas de la última jugada, no me refiero a cagadas de que se tiró un penalti, no me refiero a esas cagadas. Me refiero a esas cagadas, donde usted tenía que meterle ganas y pasión. Y usted prefirió dormirse, y usted prefirió dejarlo a un lado. Usted dejó de entrenar, eso es una cagada, límpiela, límpiela papi, límpiela. Usted dejó y se desapasionó por este deporte. Eso es una cagada. Así que en este año, coja este papel también. Así como usa este, para apuntar cualidades. Use este para limpiar cagadas. Si usted se echó para atrás, limpie esa cagada. Si usted no le metió ganas a lo que sabe hacer, aquí está este papel. Papi, porque si hoy usted no limpia sus cagadas, va a seguir siendo el mismo jugador cagón de siempre. Chao.